y bien amigos pues ya les traigo un tip nuevo en el cual van a poder hacer la misión más fácil la de atropellar y matar a dos en battle royale de hecho es más fácil y sencilla y únicamente deben de equiparse la clase de payaso la cual pues esta consiste en lanzar una bomba y pues van a aparecer zombies y ahorita les voy a explicar cómo es que funciona esto bien una vez en partida van a ir a buscar un vehículo así como lo están viendo van a lanzar lo que es la bomba y van a comenzar a salir zombies lo que van a hacer ustedes es únicamente subirse el coche y echarles el carro encima como ven salen volando le van a dar de reversa o van a darle otra vuelta para aplastarlos ahorita ya ven ya maté a dos y nuevamente voy a hacerlo con otro para confirmar y pues otra vez lo empujamos y pues listo ya hemos matado a tres zombies con el auto ya los atropellamos y únicamente es lo que debes de hacer entonces pues es más fácil más sencilla por si todavía pues no puedes hacer esa misión y bien pasamos a otra misión que igual veo que les cuesta y es de matar o destruir cinco wavis y únicamente deben de equiparse lo que es la bazooka fhj que es la que pide es la bazooka que redirige y ahorita van a ver como le deben de hacer para hacer esta misión les recomiendo que jueguen en ranked ya que ahí suelen echar pues demasiadas cosas aéreas como por ejemplo ahorita estoy en ranked y únicamente deben de hacer eso destruirlo y pues ya estarían pues cumpliendo esa misión obviamente deben de hacerlo con cinco wavis o igual pueden destruir torretas, helicópteros, v-tool o todo lo que sea aéreo y pues van a poder completar la misión fácilmente y pues suscríbete y coméntame si tienes otra duda ¡Gracias!